Estimadas y estimados miembros de la comunidad universitaria de Quilmes. En esta ocasión me voy a referir al proceso electoral. Las condiciones sanitarias imperantes hallándonos en el pico de la pandemia y la solicitud de los tres centros de estudiantes y de dos agrupaciones del claustro de los graduados me han llevado a suspender el proceso electoral en marcha. Lo retomaremos en el actual punto cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Asimismo, y en relación con esto, he convocado a la Asamblea Universitaria para el 14 de octubre con la finalidad de analizar la situación institucional y tomar las decisiones que correspondan. Muchas gracias.